Olvida la corazón Olvida la corazón, ya no la quieras No supo entender tu amor, fue traicionera Tu vida la destrozó por el pecado No vale la pena, no quiso ser buena, no tiene perdón Ya no te acuerdes corazón, que las quisiste alguna vez Porque mujeres que son como esa, nomás se desprecian No tienen valor Olvida la corazón, ya no la quieras Olvida la corazón, ya no la quieras No supo entender tu amor, fue traicionera Su vida la destrozó por el pecado No vale la pena, no quiso ser buena, no tiene perdón Ya no te acuerdes corazón, que las quisiste alguna vez Porque mujeres que son como esa, nomás se desprecian No tienen valor Porque mujeres que son como esa, nomás se desprecian No tienen valor